¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. Vamos a terminar el cortejo procesional rezando un Padre Nuestro y un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Los esperamos a todos dentro de ocho días. La procesión saldrá de la Iglesia Candelaria Colonia Santa Fe. Como siempre, la misa será a las cuatro de la tarde y después de la misa saldrá la procesión. Para el próximo viernes también invitamos a los devotos cargadores, porque a partir de ahí se empezará a cargar con túnica para quienes tengan. Los esperamos. Buen retorno a sus hogares y buen descanso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.